Una mujer terminó en el hospital luego de que sufriera fuertes golpes en su cuerpo al aventarse sobre la calle. Los hechos se presentaron sobre Presidente Cárdenas, donde según algunos testigos, Norma Angélica Álvarez salió de una cantina. Supuestamente había discutido con su pareja, por lo que al caminar sobre la banqueta se aventó, dejándose caer a la calle, sufriendo fuertes golpes. Paramédicos y policía municipal arribaron al lugar para darle los primeros auxilios, siendo trasladada a un hospital para recibir atención médica. Su compañera comentó que es la segunda vez que hace esto, pues la vez pasada se aventó de un vehículo en movimiento. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.